Composición centesimal Vamos a ver, yo tengo una molécula, por ejemplo, el agua No, vamos a hacer el ácido sulfúrico ¿Vale? La composición centesimal es el porcentaje en masa que cada átomo da a la molécula entera ¿Vale? Entonces, para hacer la composición centesimal, primero tienes que hacer el peso molecular Le pongo el número de átomos Lo que pesa cada uno, el azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16 2, 32, 64 Esto pesa en total 98 ¿Vale? Para sacar la composición centesimal solo tenéis que dividir la parte entre el total y multiplicarla por 100 porque es un porcentaje ¿Vale? Ah, pero mira, uno de los trucos está aquí Entre la acción que lleva pasado simple es una acción acabada Lo que pasa es que esta es muy tristecilla porque como suma casi 100 No, ¿qué quieres? Que te va en una sevillana No, pero ya se contigo Una evaluación con una sevillación No sé cómo me viene de aquí Aquí viene de aquí Escribir o contar cosas del pasado Bueno Voy a hacer otra porque está un poquito triste ¿Vale? Esto es el metano El ya que más va en los peos Lo que huele no es el metano Solo es el sulfuro, lo azufre, pero bueno ¿Cómo sería la composición centesimal? Sería 1 por 12, el carbono Hidrógeno, 4 por 1 Entonces la composición centesimal sería 12 entre 16% Y 4 entre 16% Este ejercicio es fácil El contrario es el bonito Sácame la molécula Cuya composición centesimal es 75% carbono Y el resto 25% hidrógeno ¿Vale? Me preguntan Dame la fórmula empírica ¿Qué hago? Ni idea, ¿no? Hay que seguir un proceso Divide Dividir Entre Peso atómico ¿Vale? Entonces el carbono sería 75 entre 12% Y el hidrógeno Y el hidrógeno 25 entre 1 ¿Ok? Esto da 6,25 Y esto da 25 ¿Ok? Y luego Dividir los dos entre más pequeños Dividir ambos Entre el menor 6 O sea 6,25 Entre 6,25 1 Y 25 Entre 6,25 4 ¿La fórmula cuál es? Un carbono y cuatro hidrógenos ¿Vale? ¿A qué fácil? ¿Por qué digo la fórmula empírica? Porque hay átomos Perdón, hay moléculas Donde Pues yo no sabía muy bien todavía Te puedes encontrar con el C2aseoso ¿Vale? El C2aseoso Tiene la misma fórmula empírica Que esto Es decir La relación que hay entre el número de carbono Y el número de hidrógeno Es 1 a 4 ¿Vale? Pero está esta fórmula Y esta fórmula Y a lo mejor También existe esta fórmula Que también tiene la misma fórmula empírica Pero la fórmula molecular es distinta ¿Qué distingue a estas tres moléculas? ¿Qué es distinto en las tres? Porque la relación entre los átomos es la misma El peso molecular Este pesa 16 Este pesa 32 Y este pesa 48 ¿Vale? Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora Vamos a hacer calcular la fórmula molecular Pero para calcular la fórmula molecular Me tienen que dar un dato más Que es el peso molecular De esta no sabemos Porque no nos dan el peso molecular Solo sabemos que la fórmula empírica es esta Pero podría ser esta la molecular O esta o... No lo sabemos Pero en el que voy a hacer ahora Si lo vamos a ver ¿Tú no estás copiando nada de esto? ¿La copiás? ¡Joder! ¡Qué alegría! Claro Y estos son los verbos que no pueden utilizar Estos son fáciles Sí, ojo, si me ha dado un, dice tú, dirías, dice, dice no, o sea, también significa oír o escuchar. Esto es oír y esto es escuchar. Este es, bueno, es un momento de decirlo que es tu... Bueno, lo tengo que inventar antes, lo voy a buscar. No, lo tengo que hacer antes, ¿vale? Bueno, la composición centesimal de un hidrocarburo es... 80% carbono y el resto hidrógeno. ¿Vale? Su peso molecular, por algo te lo dan, es 30. Calcula su fórmula empírica y su fórmula molecular. Para calcular la fórmula empírica hacemos lo mismo que antes. Carbón, hidrógeno, dividimos el porcentaje entre el peso. Y divido los dos entre el más pequeño. Entonces, la fórmula empírica es CH3. ¿Vale? Pero, ¿cuál es la fórmula molecular? Pues me coge el CH3 y calculo cuánto pesa. Esto pesa... 15. ¿Vale? Entonces, sí. ¿Vale? Entonces, sí. ¿Cómo? Que se sale de la suma de... Y ahora, divido... El peso molecular... Real... Entre... El de la fórmula empírica. ¿Vale? 30 entre 15, 2. Por eso quiere decir... Que hay que multiplicarlo por 2. O sea que la fórmula no es CH7. Es 2 de este y 2 de este. Esto es lo de la actualización Java, ¿eh? ¿Es de 50 sales? No, ¿verdad? Es Java, pero vamos. El carbón muriendo una. ¿Qué pasa con el carbón? ¿Vale? 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 Gracias.